La opositora María Corina Machado descartó el lunes abandonar su candidatura a la presidencia de Venezuela, pese a que un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista confirmara el viernes su inhabilitación política por 15 años. Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato. ¡Punto! Machado fue electa como candidata por un 92% de los casi 3 millones de venezolanos que votaron en las primarias de la oposición. Yo recibí el mandato de casi 3 millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre. Yo represento esa soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día. El tribunal debió analizar una impugnación presentada por Machado, bajo presión de Estados Unidos y en medio de acuerdos suscritos embarbados entre el gobierno de Maduro y la oposición, en un proceso de negociación mediado por Noruega. Esos acuerdos incluyen además la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año, aún sin fecha definida, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Maduro no ha confirmado su candidatura al que sería su tercer periodo presidencial. Maduro no ha Ceja Unión Europea No ha 기다�ido una relyinga de Dios